Hola, yo soy Jaime Freire y hoy hablaremos de 5 aspectos geeks que marcaron el 2017 Porque evidentemente no existe nada más divertido que ver a un gordo hablar de cómics Número 1. Cómics en el cine y en la TV El 2017 ha sido sin duda el año de los cómics en la pantalla Los superhéroes y defensores de la tierra han dominado la cartelera de Hollywood en los últimos años Desde Iron Man en 2008 hasta la trilogía de Batman de Christopher Nolan Pero 2017 ha sido el año en el que las capas y los trajes de Spandex invadieron los medios audiovisuales Tuvimos por ejemplo Guardianes de la Galaxia en su segunda parte Spider-Man Homecoming y Thor Ragnarok por el lado de Marvel En cambio con DC estuvo la Mujer Maravilla que hasta ahora le ha salvado el año a la franquicia Pues la Liga de la Justicia no estuvo ni cerca de alcanzar el éxito que tenían proyectado En la pantalla chica la historia fue diferente y pudieron obtener algunos éxitos Como Flash, Gotham, una nueva temporada de Green Arrow y por supuesto Legends of Tomorrow Pero si lo tuyo es en cambio el on demand Netflix se lució con series como Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil y para cerrar el año Punisher Aunque realmente esto más que una serie era como una película de Steven Seagal dividida en varios episodios Pero de todos modos estuvo muy divertido Segundo, 100 años del anime Existen indicios de que Japón empezó a producir sus primeras animaciones muy a principios del siglo Parece ser que el título más antiguo conocido es un pequeño clip de video llamado Katsudo Sashin, Imagen Animada Que data del año 1907 Sin embargo se considera que la primera obra profesional es el corto Imokawa Musuko Genkaban Nomaki O la historia del conserje Masuko Imokawa De 1917 Por lo que es en este año cuando se marca el inicio de la historia del anime Seguramente todos ustedes han visto por lo menos un anime Series que marcaron historia en la televisión ecuatoriana Son por ejemplo Mazinger Candy Candy Supercampeones Que tendrá una nueva temporada en 2018 Conan, el niño del futuro Marco Heidi Laura, la niña de la pradera Meteoro Dragon Ball Caballeros del Zodiaco Doraemon Ranma y medio Sailor Moon Pokémon Entre otros Tercero Continúa la nostalgia por los 80 Aunque es una tendencia desde hace algunos años con remakes de todo Ciertamente el 2017 fue un año de nostalgia por la década de los 80 En la pantalla chica y on demand Stranger Things de Netflix Marcó una tendencia Su música, sus vestuarios, sus personajes Eran un claro tributo a esta década que muchos se niegan a abandonar En el cine Películas como Thor Ragnarok Utilizaron elementos especialmente ochenteros En este caso su música y su línea gráfica Otras optaron por la onda remake o spin-off Como son los casos de Blade Runner 2049 Y el payaso maldito It Número 4 Star Wars Desde que Disney compró todas nuestras infancias Y las de futuras generaciones Esta máquina no para Esto sucedió con la saga de Star Wars Que este año estrenó su octava parte Los últimos Jedi Y en animación presentó la cuarta temporada de la serie Rebels Y aunque este fue el mismo año en el que Carrie Fisher La recordada princesa Leia falleció La saga está más viva que nunca Y promete tener muchas más secuelas Número 5 El fenómeno YouTuber Y The Covers Duo Aunque no son nuevos The Covers Duo marcó tendencia en redes sociales Con sus covers de anime Esta pareja de músicos ecuatorianos Empezó subiendo un par de videos en 2012 Gracias a este canal Han viajado por varios países de Latinoamérica Para presentarse en varias convenciones Y hace pocas semanas Estuvieron en el Budokan de Guayaquil Al momento cuentan con más de 348 mil suscriptores Y tienen alrededor de 44 millones de visitas En todos sus videos en YouTube Esos son algunos de los hechos relevantes Que han sucedido en el mundo geek en este 2017 Por favor compartan con nosotros Cosas que ustedes también consideran Que marcaron este 2017 No se olviden de suscribirse a nuestro canal Y darnos like